La sonrisa de un niño es uno de los regalos más hermosos de la vida. No dejemos que se extinga. Evita que los menores sean víctimas del abuso físico y sexual. Porque hay que respetar a quien más confíe en nosotros. Denuncia el maltrato infantil. En la Secretaría de Seguridad Pública Municipal te apoyaremos.